¿Qué pasa con la postulación de los cinco candidatos al directorio del BFRP? Nosotros, como estudiantes, primero vimos que no eran los candidatos idóneos, ninguno de los cinco, pero que especialmente había dos candidatos que no cumplían con los requisitos que exige el reglamento de la normativa del Banco Central. Esos candidatos eran Rafael Rey y José Quilba. Pero, sin embargo, al día siguiente de la postulación, decidimos ir en contra de la decisión y pronunciarnos. Pronunciarnos en contra de Rafael Rey, en principio, porque carece de las competencias profesionales en conocimientos de economía y finanzas, que la misma ley indica que necesitas, o bien amplia experiencia o conocimientos sólidos de economía y finanzas. Y, en segundo lugar, nos pronunciamos en contra de José Klimper, porque él cumplía con uno de los requisitos, que es la solvencia moral, que si bien no se le puede decir que él sea insolvente, porque aún está en investigaciones, pero ese es el problema. ¿Por qué existe en el directorio dos directores que no le van a aportar, sino más bien van a tener que hacer que todo el trabajo lo tenga que hacer el presidente del BCDR? Nosotros queremos dar una señal que indique que los estudiantes estamos dispuestos a pronunciarnos, a dar nuestra opinión ante estos hechos. Lo que queremos es que los propios directores renuncien. Nosotros, como coordinadoras, vamos a estar liderando esta marcha. Somos conscientes, plenamente conscientes acerca de la importancia del BCDRT, pero llamamos a todas las organizaciones, a todas las organizaciones civiles, a todos los estudiantes a nivel nacional, a que nos acompañen. Si es que entienden nuestra postura y si es que quieren defender también el valor institucional, el principio del BCDRT y, en segundo lugar, de todas las instituciones del Perú.